Si hablamos de dispositivos web apps, sin dudas Huawei es uno de los mayores compradores dentro del mercado y en esta ocasión estaremos revisando el Huawei Watch GT4, que lo encuentras en dos versiones, de 41 y 46 milímetros. Tienes múltiples funciones deportivas y además cuentas con una amplia duración en cuanto a su batería. Sin nada más que decir, mi nombre es Luis y este es el unboxing y review por Tecnautas. El Huawei Watch GT4 presenta un nuevo aspecto en cuanto a su diseño, el cual es minimalista y de alta gama. Esta generación se presenta en dos tamaños, de 46 milímetros con un bícele octagonal, geométrico y poderoso, y el de 41 milímetros de aspecto elegante y con diseño de colgante, y un bícele exterior dorado, que añade un glamour al aspecto general de la esfera del reloj. La pantalla es de cristal resistente y la caja de ambos modelos es de acero inoxidable, que es resistente pero ligero. El Huawei Watch GT4 de 46 milímetros cuenta con una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas, con una densidad de 326 ppi. Del mismo modo, el Huawei Watch GT4 de 41 milímetros está equipado con una pantalla AMOLED de 1.32 pulgadas, que ofrece una densidad de 352 ppi. Además, vienen con 12 nuevos diseños exclusivos de esferas de reloj, de los cuales también puedes elegir entre miles de esferas de reloj oficial o de terceros a través de la aplicación de Huawei Salud. Con las esferas de reloj oficial, los usuarios tienen la libertad para personalizar varios aspectos, tales como el fondo, el color, el tipo de esfera, la visualización de la obra y las funciones. Este reloj además incorpora un nuevo anillo de actividad con nuevos cálculos de seguimiento y visual. Se encuentran tres anillos que marcan las calorías quemadas por día, el tiempo de ejercicio y la cantidad de tiempo que cada usuario permanece activa. Cada objetivo se puede configurar a libertad con base a los objetivos de cada persona y puede hacerse desde el reloj o desde la aplicación de Huawei Salud. Al completar los anillos de actividad, se recibirán medallas que buscan seguir inspirando a las personas a cumplir todos sus objetivos. Huawei Watch GT 4 es compatible con más de 100 modos de entrenamiento. Incluso se integran nuevos deportes en América Latina, tales como el fútbol, el pádel y además los esports. También se puede activar la medición automática para algunos deportes. Ambos modelos son compatibles con la función de ruta de regreso, que permite usar el GPS para guiarte hasta el punto de inicio de tu entrenamiento, por lo que puedes salir a caminar o correr en rutas nuevas sin preocuparte por aprenderte el camino o tener que llevar tu smartphone para ubicarte. Este reloj además incorpora muchos apartados de salud, tales como el oxígeno en la sangre, el cual puedes hacer lecturas más rápidas y precisas, que además cuenta con una capacidad de medir el oxígeno en la sangre las 24 horas del día con información completamente detallada. Puedes monitorizar del 70 al 99% de oxígeno en la sangre y además te avisa en caso de detectar anomalías. Además viene equipado con un algoritmo de monitoreo de frecuencia cardíaca con TrueSync 5.5 Plus, que mejora los datos de las lecturas ópticas reales del sensor e incorpora un algoritmo que mejora la señal multicanal basado en un aprendizaje automático profundo, patentado por Huawei. Puedes leer la frecuencia cardíaca las 24 horas del día y mediante los análisis de arritmias. El Huawei Watch GT 4 soporta la medición manual, individual, continua y la medición periódica para alertar a los usuarios de cualquier latido irregular detectado. Con Huawei TrueSleep 3.0 aporta mejoras que permiten una mayor precisión en el seguimiento del sueño. Con una mayor precisión en este monitoreo registras una calidad de tus periodos de descanso. Además la capacidad existente para detectar automáticamente la duración del sueño y presentar la estructura completa del sueño. Las siestas, mediante el análisis de múltiples parámetros fisiológicos basados en el movimiento corporal y la BFC. El Watch GT 4 presenta una nueva aplicación StayFit, que ofrece una asistencia completa para la gestión de las calorías, con funciones como el conteo de calorías, el control del déficit calórico y los planes de aumento o pérdida de peso. Este reloj te ayuda a controlar tu ingesta calórica teniendo en cuenta tu actividad física, guiando a los usuarios hacia sus objetivos de peso mediante el fomento de un equilibrio entre la alimentación sana y un ejercicio adecuado. Incluye además una alerta de calorías para mantenerte en la senda de tus objetivos calóricos, mostrando tu ingesta actual de calorías frente a tu objetivo fijado en una interfaz completamente limpia e intuitiva. Tienes hasta 36 respuestas personalizadas de WhatsApp en la muñeca. Si nosotros personalizamos las notificaciones y permitimos que recibamos notificaciones a través de nuestro reloj, vamos a tener la opción de tener estas respuestas personalizadas, de las cuales nosotros ingresamos a la aplicación de Huawei Salud y podemos editar o incorporar nuevas respuestas rápidas. Este reloj, al igual que la versión anterior, incorpora la función de llamada de Bluetooth, pero esta vez es completamente mejorada. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tomar una llamada a una distancia de hasta 100 metros desde el smartphone al Huawei emparejado. Esto significa que los usuarios pueden moverse cómodamente por su casa u oficina sin la necesidad de llevar su smartphone a todos lados. Si no encuentras tu teléfono, ya sea en tu casa u oficina, el Huawei Watch GT 4 puede reproducir un sonido en el que puedes ubicar tu dispositivo con mayor facilidad. Y si te preguntas cuánto dura la batería de los Huawei Watch GT 4, pues te diré que el de 46 milímetros puede durar hasta dos semanas en uso normal, mientras que el de 41 puede durar hasta siete días continuos en uso normal. ¿Dónde puedes adquirir este reloj? Pues en la tienda de Huawei Store de Chile, lo podrás encontrar en sus distintas versiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.